¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Tras el salseazo intersemanal de la casina de cristal con salidas y entradas de entrenadores Ya se aclaró todo, ¿vale? Ayer por la tarde ya se aclaró, ya entró la normalidad en cuanto al cuerpo técnico Pero yo os lo hice vlog y me lo estabais pidiendo lo que viene siendo impotentemente, ¿vale? Una cosa un poco ya de acoso selectivo, en plan de Elopi habla del tipo Baraja o vamos a tu casa y te quemamos la vida Así que aquí tenemos este vlog, lo primero, partid del like si os molen estos vlogs, ya sabéis como va la movida Suscribíos si sois nuevos, tal y cual, porque además hoy no vengo solo, voy a traeros a dos personas que van a opinar sobre este tema Dos buenos amigos, tendréis abajo sus canales, os los recordaré según vayan apareciendo Y aparte, pues tenéis que ir a suscribiros a sus canales, ¿vale? Ir a darles ahí buen amor y cosines dulces Sin más, voy a empezar yo dando un pequeño resumen, un pequeño avance de cómo fue la historia Lunes, salta la noticia por la tarde de que Paco Herrera va a ser destituido, ¿vale? El Sporting, recuerdo que el último partido lo jugó de viernes Bueno, pues salta la noticia, pero el Sporting no decía nada, o sea, en plan de ¿qué está sucediendo? Empezó la prensa, la radio, pum, pum, Paco Herrera destituido, Paco Herrera está fuera, no sé qué, no sé cuánto Suena Pepe Mel, suena Jim, suena Gémez, suena Pepito, suena Marianito, suena... Bueno, sonaba casi hasta yo, yo y Brujote, ¿eh? Los dos sonábamos de entrenador para el Sporting Pero al final, después de un día muy largo, porque ese día no se supo Al día siguiente ya empezó, bueno, sí que se empezó a saber, empezaba a sonar, empezaban a llegar por ahí mensajes y demás Pero bueno, no había nada oficial Al día siguiente, los ADA en todo esto, los ADA decía que no había nada, no había novedades Gracias, no había novedades Bueno, el Sporting, como siempre, ocultándolo todo, ¿eh? Hay un plan conspiranoico, metafórico Pero bueno, eso es un hielo de siempre, ¿vale? O sea, aquí no dicen una verdad Ni aunque os claven siete puñalas en el pecho y dicen, ¡ye, verdad! No, pum, octava puñalada, vais a echar guerrera, que no, que no, que no pasa nada Novena puñalada y luego al día siguiente dicen, es que era para mantener lo que viene siendo el equilibrio No, ¿cómo fue lo que dijeron? No me acuerdo cómo fue exactamente Pero básicamente que era porque el club tenía que hacerlo así Tenía que hacerlo suave, Little Tower tenía que mover sus piezas de ajedrez y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia fue eso Al día siguiente empezó ya con lo del Pipo Baraja, lo de que Herrera que sí, que no Que todavía no había nada oficial, que sí, que no, que marcha, que se queda Que no llegue a un acuerdo para rescindir el contrato, tal cual, pim, pam, pim, pam Y al final, bueno, pues Herrera sí que era verdad que fue destituido Y de todo lo que sonaba apareció por ahí de repente el Pipo Baraja y Pipo Baraja entrenador ¿Qué pasa? Que la gente se volvió loca, la gente evidentemente quería un entrenador pues con experiencia en la categoría Un entrenador tal vez que tuviese algún ascenso de segunda Y otros muchos decían que tenía que ser José Alberto, el entrenador del B, el entrenador del filial Que ya que lo estaba haciendo tan bien con el filial, que ya que era de la casa, que ya que conozca lo que hay aquí Pues que era en el que querían Bueno, claro, entre todo eso, metente a Baraja que no tiene experiencia, digamos, casi valéstico como todo Tampoco en su día tuvo experiencia Luis Enrique, ni Guardiola, ni Zidane Y es lo que hay, o sea, todos los entrenadores tienen que empezar entrenando equipos por ahí Y luego, pues cuando ya tienen la experiencia, pues ganar más o menos títulos Entonces, claro, llégate Baraja con la experiencia del Elche De una, bueno, de estar en segunda ahí en mitad de tabla Y la experiencia del Rayo Vallecano, donde de 13 partidos ganó 3, ¿vale? Sustituyendo al Parrillas Sandoval ¿Qué pasa? Que tú ya según te dicen eso, pues como que te entra el candelo, ¿vale? Te entra lo que viene siendo la flojera intestinal Dices tú, ay mi madre, que entrenador me traen aquí, que me quiten a Paco Herrera Que sí que es verdad que no daba con la tecla, pero me traen a uno que no tiene ni idea, digamos, en cuanto a experiencia Entre todo esto, tenemos partido contra el Tenerife el fin de semana El equipo ayer entrenó ya con Baraja, hoy ya entrenó también con Baraja Es que ya sí, es que suena muy surrealista, pero fue todo en dos días Pudiendo haberlo finiquitado yo que es el fin de semana tranquilamente Y que ya empezase de lunes toda la cosa tranquila No, aquí empiecen de lunes ya poniendo a la gente pila nerviosa Para que llegue el partido ya atacados del corazón, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer va a ser leeros la carta de despedida de Paco Herrera Porque creo que una casta de despedida que, bueno, que está bien, que hay que leer Os voy a leer la carta tal cual la puso él Porque así como considero que futbolísticamente no nos ofreció mucho, no dio con la tecla También considero que llegó en paisano y que, joder, pues no tenemos por qué tenerlo cruzado ni mucho menos Simplemente no pudo dar con la tecla Así que os lo voy a leer Quiero iniciar esta carta de despedida poniendo por delante la palabra gracias Mi más profundo agradecimiento a cuantas personas me han acompañado con su trabajo, con su ánimo Durante estos meses que ahora dejo atrás No quiero olvidarme de absolutamente nadie Por mi parte me he entregado al club en cuerpo y alma He trabajado con honestidad y con absoluta y total entrega Pero sabido es que los resultados marcan el devenir en este mundo del fútbol Estoy convencido de que el equipo acabará la temporada en lo más alto de la clasificación Conmigo o sin mí Lo había reiterado, porque así lo pienso Aunque para ello es necesario que los jugadores se sientan arropados en el molinón Por eso pido a la afición que nunca deje de apoyarles Que sientan verdaderamente que juegan en casa al abrigo de los suyos No puedo ocultar la emoción que siento en estos momentos Soy esportinguista desde aquel día en que llegué a Gijón Siendo un chaval para vestir la camiseta rojiblanca Desde entonces nunca he dejado de sentir a este club muy dentro de mí Es un sentimiento que me ha acompañado a lo largo de los años y de toda mi carrera profesional Por eso confieso que ha supuesto para mí un extraordinario honor poder entrenarlo esta temporada Vuelvo a desvincularme nuevamente de la entidad en el aspecto federativo y laboral Pero nunca lo haré en el emocional Porque el Sporting y cuanto representa estará siempre en lo más profundo de mi corazón Muchas gracias a todos, Paco Herrera Esa fue la carta de despedida, ¿vale? Con una carta, pues bien, bastante formal, bastante bien Una carta sentimental Una carta donde deja claro que él sigue siendo Sportingista Pese a no ser entrenador del Sporting Al tema que nos lleva ahora Pipo Baraja Vamos a entrar con un Totiu Rodri Faiz Os recuerdo que tenéis su canal abajo Y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Opinando sobre el fichaje del entrenador ¿Qué tal a todos? Gente de bien ¿Qué tal Lopi? ¿Cómo estás? Bueno, mi opinión sobre Baraja es que obviamente no me ilusiona Porque no me ilusiona No es un entrenador que hagas tú Joder, pues mañana cojo un avión y me voy para Asturias No me ilusiona Pero como estoy ahora mismo en el metro Vamos a esperar Como estoy esperando para que venga el metro Pues vamos a esperar también por Baraja Vamos a dejarle trabajar Vamos a ver si la gente puede ver un cambio en la dinámica del equipo Y sobre todo un cambio también en el método En las alineaciones Así que vamos a esperar Vamos a estar tranquilitos Vamos a relajar Y vamos a ver cómo sale el equipo El nuevo equipo de Baraja en ese partido contra el Tenerife Adiós a todos Menos a Elopi A Elopi y a Rafa Scricch No, no y no No os fíéis de ellos Bueno, pues Totiu Rodri ahí te lo deja Esa es la opinión que tiene él No ilusiona demasiado Pero hay que esperar y hay que dar tiempo En eso estoy de acuerdo Vamos ahora con Rafa Scricch También tenéis su canal abajo Canalazo de fútbol Ya sabéis, ambos son canalazos de fútbol Con lo cual os pido que vayáis allí Y que le deis cariño Vamos a escuchar a Rafa ¿Qué pasa, manes? Hey Elopi, suscriptores ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, te tengo que decir que has conseguido algo Que nunca he hecho en mi canal Que es grabar en mi casa Así que por una buena causa lo voy a hacer Me pregunto por Rubén Baraja ¿Qué creo que va a hacer en el Sporting? Mira, de entrada ya te digo Que me ha sorprendido bastante El fichaje de Rubén Baraja por el Sporting Porque creo que no es el perfil de entrenador Que le hacía falta a un equipo Que realmente lo que tiene que hacer es Pegar ese salto Y revitalizar un poco una buena plantilla En una liga competitiva En una liga muy igualada No tiene que hacer un milagro El Real Sporting Simplemente tiene que engancharse Esos pocos partidos que si enganchas en esta segunda división Te meten arriba Y no creo que Baraja sea ese revitalizador O ese entrenador que dé la chispa en el banquillo Para conseguirlo He estado hablando con gente que ha estado con él En el Elche precisamente Me han dicho que es un entrenador muy cercano Un entrenador que lógicamente entiende al futbolista Porque su pasado como futbolista exitosísimo En la selección española En Valencia ha sido enorme Pero que a lo mejor Ese plus de motivación O de encender realmente a los futbolistas Le falta Y se vio en el Elche Yo creo que hizo No lo hizo del todo bien con la plantilla que tenía Y luego yo desde luego que lo reafirmé en el rayo Llegó para lo mismo que le pasa al Sporting Revitalizar a un equipo que estaba demasiado cerca del descenso Y acabó perdiendo más que ganando Y dejando al equipo con la misma distancia Respecto al descenso Además creo que ni el Elche ni el Rayo son el Real Sporting O sea, la importancia que tiene el club La presión Todo lo que le rodea Tanto mediática como socialmente Y sobre todo la urgencia de subir Siendo un club que acaba de descender Pues creo que le convierten en incluso un perfil más bajo Del entrenador que acaban de destituir Yo tengo esas dudas Pero creo que Creo que si Finalmente se acopla bien a la plantilla Y la plantilla se acopla bien a él Como hay calidad Se pueden llegar a entender A mí me genera dudas Pero no creo en ningún caso que sea Que sea algo catastrófico Así que os deseo mucha suerte Y a ver si nos vemos pronto por el Molino Hasta luego Muy buen análisis de Rafa Ya veis que tocó bastante la época del Elche En serio Hizo a su canal Ir al último vídeo Y ponerle que ver cuándo sube aquí a Gijón A ver un partidín del Sporting Hombre Con Totiu Belop Y que venga también Rodri Que lo traiga Que madrugue Rodri Y que venga En serio Estaréis abajo los dos canales De estos dos cracks de Crux Por favor Ir a suscribiros Y darle mucho amor Y ahora voy a decir lo que yo opino Lo que yo pienso Lo que yo creo que hay que hacer con Baraja Básicamente vamos en la línea Ahora mismo Baraja y el entrenador del Sporting Tenemos que ir a muerte con él Tenemos que dar toda la confianza Tenemos que arropar al equipo Como bien dice Paco Herrera También en su carta de despedida Porque pese a que no tenga experiencia La suerte de Baraja va a ser la suerte del Sporting Va a ser la suerte del Sporting mismo Va a ser la suerte nuestra Si Baraja da con la tecla O empieza por lo menos a sumar puntos A sacar partidos adelante Ya sea con mejor o peor fútbol Pero que vaya él viendo al equipo Que vaya haciendo que funcione Porque en los últimos partidos No funcionaba esto ni para atrás Que vaya recuperando jugadores Hay muchos lesionados también Hay que tener eso en cuenta Tenemos que eso Apoyar al Pipo Confiar en él Da y margen El fichaje si no me equivoco Se lo hicieron de contrato esta temporada Y la que viene O algo así si no me equivoco Algo así leí Con lo cual Dio una apuesta de torrecilla Hay que dar confianza Hay que esperar que funcione Hay que creer en que funcione Hay que confiar en que funcione Fue un excelente futbolista Esperemos que pueda hacer lo propio Como entrenador Y realmente pues No sé que más deciros chicos Porque esto fue todo muy rápido Fueron dos días Hasta que no veamos como Como su primer partido Va a poder sacar alguna conclusión De no sé De como juega De como cambia Que cambia Que toca Que vemos diferente No podemos No podemos decir mucho más Porque ya os digo No tengo No sé deciros Hostia sí pues en el Rayo Lo veía jugar Y jugaba muy ofensivo Abriendo mucho el juego Y tocando En la zona central O sea lo que te digo O sea no te puedo decir nada de eso Porque ya os digo Que no tengo conocimientos De Baraja Entre nada Sin más chicos Espero que os haya gustado el vlog Espero que os haya encantado Partidlo con un like si es así Suscribíos Apoyad el contenido Id a los canales De Rafa Y de Rodri Dadles amor Y dad los últimos vídeos Y ponerles algo del Sporting Algo Algo de Baraja Algo del Sporting Algo de Herrera No sé O a Rodri Pues ponéis que Rodri madruga Y a Rafa Pues ponéis Rafa Algo así Algo fácil y sencillo Y para toda la familia Nos vemos en próximos vídeos chicos Push Sporting Pipo Baraja Confiamos en ti hermano Y Alante y alante Cracks de cracks Chao ¿Cómo es tío? ¿Cómo es tío? Fuaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria En FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting me la suda si me falta Dios Fuaje 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 ¿Cómo es tío? Fuaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado